¡Es que no se muere, tío! 58 de vida, macho. ¡Ah, qué rabia! Voy a dejar cosas. Pero ya está sonando el área corrupta otra vez. Es como que sé que el sonido ha puesto. Vale. Otro 7. 22. Las polais no son 18. Vale. Ya no me queda nada. Bueno, me voy a matar a la morilla de carne una vez más. Y me voy a intentar matar al destructor. Hombre, tengo un armadura bastante en condiciones. Creo que voy a hacer torres en las casas. Voy a quitar todas esas y las voy a hacer torres. Tiriti-tip-tip. Si consiguiera la mantita, macho. Pero es que no encuentro nada. Voy a matar a la morilla de carne y voy a investigar hacia la izquierda. Un pene. Un pene. Un pene. Ah, vale, no. Migo, está saliendo corrupción ahí arriba ahora. Están arriba, ¿no? De aquí va a tardar bastante en llegar. Desde aquí va a tardar bastante en llegar hasta arriba. Pero desde donde había mirado. Joder, mira que lo he hecho hondo. Bueno, mira que es hondo. ¡Ah! ¡Zah! Joder, macho. ¡Zah! Joder, macho. ¡Zah! ¡Zah! Pues... ¡No es puñetas! Otro demonio voodoo No, un muñequito Serio, tío Mira donde hay una lapa Serio, me estás tomando el pelo, ¿verdad? Mi varita Investigo más y peleo contra la muralla de carne, macho Como no me salen enemigos Adiós Ar photographer Empeñase Arro Yay Me har fui Arro 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 Y si tengo el barrio que cuando peleas contra la muralla de carne, gano vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ahí estás. Espada despedazadora. Espada de Claw chasco. Me ha vuelto. Ya hubo cara de amantita Me la pongo porque tiene muchos retrocesos Aunque es mas lenta Debe tener un poquito menos de daño Vale Tiene mas probabilidad de crítico tambien 17 Más lo que me da la armadura Mira entre purificada y corrupta Diga Exactamente Tiene mas La mierda No me arraste La mierda No me arraste No me arraste No me arraste No me arraste Ojo No me arraste Oh, my God. Vale. Oh, my God. 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 ¡Está bien! ¡En serio! ¡Está bien! ¡Está bien! Menuda reforma se hace, chaval. Joder, me toca deshacerme de... Desesperate. No, tampoco es que me haga mucha falta. Y ahora, me toquen los huevos, es una buena reforma. No, no, no. En serio, tío. No, casi me puedo poner esto. O vale. Es que por huevos tengo que hacerlo, tío. Es que menuda mierda también, tío. Va. Esto me lo llevo. No, no, no. No, no. No, no. Chereo, tío. No tengo ni idea de qué vender. Ah, cierra esto. ¿Listo? ¿Dónde voy a morir? Venga, ahí encima no valen nada. ¿Qué onda por ahí?